En el Día Internacional de la Mujer, el Honorable Consejo Deliberante organizó un conversatorio denominado Normas Locales con Perspectiva de Género. Asistieron mujeres protagonistas de distintos ámbitos, concejales y autoridades del HCD. Con la intención de generar un espacio de encuentro y reconocimiento a la labor de la mujer paranaense, la cita tuvo lugar en el Salón Mariano Moreno y contó con la presencia de más de 50 invitadas. Luego del conversatorio, se entregaron decretos y ordenanzas sancionadas en 2017, las cuales distinguen a mujeres de nuestra ciudad. Se reconocieron a hacedoras destacadas en la construcción de ciudadanía, producción, fuerzas de seguridad, deporte, cultura, salud, educación y acción social comunitaria. Las homenajeadas fueron Analia Bosque, Maru Figueroa, Silvia Salomone y Nadia Grandón, quienes recibieron la declaración de interés por la obra de teatro y música Las Hermanitas Minardi. María Macarrone y Fernanda Durán, de la Asociación Los Sueños No Se Leen, Dislexia, Entre Ríos, por la charla Dislexia, Una Forma Diferente de Leer. Claudia Rosa, por la disertación El Paisaje y la Poesía, de Tres Entre Rianos. Emilia Elízar, por el libro Aguas Fuertes Fluviales, de Roberto Art. Mónica Pagliarusa, por su compromiso y trabajo en el barrio Lomas del Mirador. Sandra Verón, declarada deportista destacada de la ciudad. Doctora Luz Don, ciudadana destacada por su valioso aporte a la calidad de vida de los paranaenses. Alicia Mabel Reynoso, ciudadana destacada por su desempeño como enfermera y por su labor de difusión de la actuación femenina en la Guerra de Malvinas. Y Mariela Barzola, ciudadana ilustre por su trayectoria como cantante lírica. Este conversatorio pretende ser el primero de una serie de encuentros destinados a abordar la problemática de género en su conjunto.